Obviamente, hay que tomarlo con mucha humildad, venir a este lado a trabajar, como dice José Manuel, las cosas están difíciles en todos lados. Y pues, implica un reto para nosotros, sabemos que somos de la onda de la Tecnobanda, de los noventas, con muchos años. Y pues, queremos triunfar, queremos hacer cosas que marquen precedentes en este año, que ya mero termina. Y más que nada, disfrutar, tratar de cantar las canciones que la gente desea escuchar y pues disfrutar este grandioso evento. Hay para todos colores y sabores, un gran espectáculo. Nuestra música, obviamente, es sana, transparente, con mucha chispa, con mucha picardía, con mucho ritmo. Pero también tenemos canciones para enamorarnos y alguna que otra para echar una buena cerveza. Entonces, pues, es tan importante que nuestro público va a estar presente. Estoy seguro que nuestros fans estarán por aquí cantando nuestras canciones también. Gracias.